Tenía pegado casi a la cocina o a la sala, nos entrabas a la sala, no nos olvidas hacer daño primero. Ese modelo ya no puede ser, y se criticó mucho, que eran de 38 metros cuadrados. Hay, para este 2015 o proyectado por los próximos años, un modelo de vivienda económica, porque hoy la maquila demanda mucho, hay un modelo que pudieras diseñar la pérdida. ¿Qué tendrían? Dices que debe tener dos cartones de estacionamiento. Mira, un modelo como tal no existe, en realidad no existe un modelo como tal, pero sí existen mínimos. Por ejemplo, te podría comentar, el Infonavit tiene como mínimo 38 metros cuadrados de construcción. La Conavi, para ser sujeta a un subsidio federal, te pide como mínimo 40 metros de construcción. Son mínimos, son parámetros mínimos que tú tienes que tener. Dos recámaras, por ejemplo. El tema ya es más la calidad que se le pueda dar, los atributos que se le puedan dar a la vivienda. Te doy como ejemplo, ahorita el programa de la vivienda rehabilitada del gobierno del Estado, de cierta forma nos alineamos a la política del gobierno del Estado, y las viviendas cuentan con piso de cerámica, con rejas, con barras de 1.20, banquetas nuevas. Y bueno, la vivienda nueva no en su mayoría tiene este tipo de atributos. Entonces, vamos cambiando, se está cambiando el modelo de trabajo. Se trabajaba, de hecho, antes, en tiempos pasados, eran los famosos pies de casa, eran el concepto para el futuro crecimiento de cada familia. Conforme fueran creciendo, vas haciendo tus adiciones, tus cuartos adicionales. Ahora ya no existe ese modelo, ya hay otros parámetros que se están viendo. Entonces, sí se va cambiando el modelo en sí, se va consolidando más en la industria y también se va perfeccionando más lo que se estaba haciendo. ¿Y hay un mínimo de casas que deban tener un funcionamiento? No, no existe un mínimo de casas. El mínimo de casas te lo va a dar el uso de suelo, por ejemplo. Si la restricción de un uso de suelo es de 30 viviendas por hectárea, pues no puedes tener más que 30 viviendas por hectárea, o 60 viviendas por hectárea, hasta 60 viviendas por hectárea. Pero tú puedes hacer un fraccionamiento con 50 familias, o con 20 familias, o con 10 familias, o con 200 familias. No hay un mínimo de viviendas para que se consiguiera un fraccionamiento. No hay un fraccionamiento con un fraccionamiento con un fraccionamiento.